de morir. Mire mi hermano, mi querido amigo, no importa quién sea usted, cuál sea su posición social o su posición económica, su religión o denominación, todos pasaremos por adversidades, por necesidades, por enfermedades y hasta tragedias. Todos, todos, tarde o temprano, vamos a pasar por tiempos de angustia, de tiempos de necesidad, por tiempos de tragedia, literalmente tragedias personales. A todos viene, Cristo dijo en el mundo tendréis aflicción, va a haber tiempos de aflicción. Pregúntele a la gente que está en Houston, que de repente por una tormenta o un huracán se quedaron sin una casa, se quedaron desplazados, se quedaron sin saber qué iba a ser de su futuro y cuántos perdieron su vida, familiares de ellos están sufriendo todavía en este momento. La gente allá en el Caribe, que no pasó el huracán, Irma, ¿no? Se llama, y pasó el huracán por ahí haciendo tremendo desastre. Hubo unas islas que completamente quedaron destruidas, destruidas. 90, 95% de una isla en particular, todas las viviendas, todos los edificios quedaron destruidos. ¿Se imagina algo así? Tan catastrófico. Y no se diga la gente acá en el sur de México, en Chiapas, en Oaxaca, en el sur de México, todas esas partes, el otro huracán que dio en Veracruz, y ha sido un mes de tragedias, desastres naturales, que de repente vienen y, ¿verdad? Todo cambia de un día, de un momento para otro. Pues no importa qué tan indiferente sea usted, qué tan duro sea usted, qué tan ausuficiente se crea, llegará un momento en que usted necesitará la ayuda de Dios. Hasta los ateos, se les acaba lo ateo. Cuando viene de repente algo que no saben cómo salir de, cómo encontrar, cómo tratar con algo y miran a Dios y dicen, bueno, a ver si hay un Dios, como dicen los cristianos, si le empiezan a rogar. ¿Me estás siguiendo, hermano? Ese hombre no era judío, no era creyente, era un oficial de Capernaum, era un oficial posiblemente romano, eran los tiempos del imperio romano, no era judío, no era creyente, pero había oído de Jesús, había oído de Jesús, había oído de sus milagros que había hecho la vez pasada que estuvo ahí. Y sin duda, lo más seguro es que había visto a gente que habían sido tocados por la mano de Jesús. Amén. En pecado yo vivía, en tinieblas y en error, más la mano de Jesucristo me tocó y salvo yo soy. Amén. Salva salva, viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Amén. A mí nos da miedo cantar esos cantos porque los pentecostales lo cantan mucho, los carismáticos lo cantan mucho, pero hermanos, es cierto, Cristo ha tocado nuestras vidas. Desde que encontré al Maestro, desde que lavó mi ser, cántelo conmigo, ahí está la pantalla. Nunca dejaré de alabarle hasta que regrese otra vez. Me ha tocado, sí, me ha tocado, y ahora sé que el Salvador sana, salva, viene por mí, me ha tocado Cristo el Señor. Déjeme hacerle otra pregunta, hermano, ¿le ha tocado Cristo? ¿Le ha tocado Cristo a usted? A ver, levanten la mano todos los que dirían Cristo ha tocado mi vida. A ver, levante su mano. Amén. Gloria a Dios. Pero déjeme hacerle otra pregunta, ¿cuántos se han dado cuenta de que Cristo le ha tocado? Que Cristo tocó su vida. ¿Cuántos han buscado al Señor por lo que han visto que Él ha hecho en su vida? Amén. Como con la mujer samaritana. Capítulo 4, ahí mismo, en Juan capítulo 4, versículo 39, cuando ella creyó, dice la Biblia, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Él por la palabra de la mujer que les daba, ¿qué dice? Testimonio, diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a Él y le rogaron que se quedase con ellos y se quedó allí dos días y creyeron muchos más por la palabra de Él. Oh, hermanos, la Biblia dice en 1 Pedro 2, 9, que vosotros, nosotros, los cristianos, dicen, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso nos dejó el Señor, para eso nos salvó Cristo, para eso nos dio vida nueva, hermanos, para que otros vieran lo que había hecho en nuestras vidas. El Señor le dijo a ese hombre gadareno, ¿se acuerda del hombre gadareno que había estado poseído y atormentado por una legión de demonios después de haber tocado su vida, le dijo, vete a tu casa, a los tuyos y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Eso fue lo que le dijo Cristo. Y dice la herida que se fue y comenzó a publicar en Decapolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él y todo se maravillaba. Amén. Versículo 47, ahí en nuestro pasaje Juan 4, 47 nos dice que ese oficial, mire, dice que este cuando yo que Jesús había llegado de Judea a Galilea vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Estaba en una situación angustiosa, desesperante me atrevo a decir. Amén, hermano. Digo, ¿quién no se angustia cuando vea un hijo enfermo? ¿Quién no se siente desesperado cuando la fiebre no le baja o cuando empieza a tener convulsiones o cuando lo lleva al hospital y no saben qué darle? ¿Quién no se angustia? ¿Qué padre no se angustia? ¿Qué padre no se desespera? ¿Sí me está siguiendo? Este, me pongo a pensar este, Enicelli anoche y cómo me sentía angustiado y por eso estaba mandando las peticiones de oración que oraran por ella. Quizás por los riesgos que nos habían dicho que corría al tratar de tener a su bebé naturalmente porque ya había tenido dos cesáreas y le recomendaron que mejor no pero ella quería tener su bebé naturalmente y entonces tuvieron, tenía contractiones bien fuertes luego le bajaron un poco y luego otra vez le subieron y luego fue a que la chequean la revisaran y todavía no está lista la mandan a casa de repente otra vez le vuelven los dolores y va y la manera que sucedió con Sofía su primer hija fue que duró 36 38 horas laboreando como dicen literalmente y no pudo tuvieron que hacer necesarias se le acabaron las fuerzas ya no podía empujar ya no podía empujar y la bebé no salía y estaba palpitando el corazón más lentamente a la niña y a ella también entonces a lo mejor la vamos a operar entonces yo estoy anoche pensando y que tal si sucede lo mismo y yo conozco a mi hija verdad como empezaba a temblar y ya no aguantaba mi esposa me estaba diciendo y no tenía fuerzas ya y estaba orando señor dale fuerza señor dale fuerza señor dale fuerza señor que abra más su dilatación para que puedan hacer el bebé la bebé señor y por favor salgo ya estoy rogándole al señor de rodillas y caminando porque me sentía angustiado no nos podemos imaginar cuando un hijo se está muriendo como se ha de haber sentido ese hombre hermanos sabe que dice la isla que se sentía tan angustiado que le rogó al señor somos tan orgullosos no nos gusta rogarle a nadie hay gente oiga bien que le ha rogado al señor por alguna necesidad por alguna por una situación desesperante se han humillado a rogarle al señor en desesperación hasta gente incrédula pero se han humillado a rogarle al señor y cuando las cosas no salieron como esperaban dan testimonio de haberse desilusionado tanto que perdieron la fe yo no sé si usted ha hablado con gente así a mi me ha tocado hablar con gente así hace poco ese hombre se acuerda que fue arreglando la tubería ahí a la casa su hijo se le murió y él me dijo le rogué y le rogué y le rogué a Dios y ¿por qué dejó a mi hijo morir? enojado por tantos años ¿cuántos años enojado? 20 años enojado con Dios 20 años con rencor en su corazón ese de allá arriba no le importa no le importa así así me decía perdió la fe la poquita fe que ella hubiera tenido y hermanos la razón es que son gente que no tenían y cuando cosas así le pasan a ciertas personas es porque no tenían la fe que hace la diferencia la fe correcta ¿se me está siguiendo? ahora ese hombre versículo 48 mire como le contesta Jesús a este hombre viene y le ruega que sane a su hijo porque su hijo está a punto de morir entonces Jesús le dijo si no hubiere señales y prodigios no creeréis así le contestó el Señor esta gente si no ven no creen y este no le dijo si no le contestó si le dijo si no ven no crees y ese es el caso con la mayoría de nosotros si no vemos no creemos muchas veces le pusieron a mi nieto Tomás Tomás Alfredo para acabar Tomás Alfredo voy a ser sincero con ustedes hermano me dio gusto pero también me dio me dio sentimiento y me dio como un momento de sobriedad primero lo voy a decir porque lo primero que pensamos cuando vemos el nombre Tomás pensamos en el apóstol Tomás Tomás el Didi y que es lo que recordamos de Tomás su incredulidad que tenía que ver para creer se acuerdan de Tomás me puse a pensar ese niño ese niño va a crecer y va a tener que ver para creer va a tener que ver para creer que responsabilidad siento yo como su abuelo como un pastor de la palabra de Dios me puse de rodillas yo soy tan feliz el Señor tengo que ser fiel tengo que permanecer tengo que darle un buen ejemplo a mi nieto porque él va a necesitar ver para creer yo quiero que él vea Señor que la fe que tenemos es real que su abuelo está viviendo porque ayúdame Señor luego le ponen Alfredo y yo digo Señor solo tú y yo sabemos solo tú y yo sabemos como es Alfredo solamente tú Señor y yo sabemos como me falta todas mis debilidades mis defectos todas las veces que te fallo Señor Señor yo no quiero que él sea como yo yo quiero que él sea mejor que yo quiero que sea una copia de mí quiero que sea mejor que yo ayúdame Señor a ser un buen ejemplo para ese niño yo lo sentí así hermano que responsabilidad ser padre y aún ser abuelo porque el Señor quiere que impactemos no nada más a la siguiente generación después de nosotros sino hasta la tercera y cuarta generación si me estás siguiendo ese oficial tenía una fe diferente no se aguitó no se desanimó por lo que le dijo Cristo no dijo ah no me contestó que sí dice la Biblia el versículo 49 y el oficial del rey le dijo Señor desciende antes que mi hijo muera Jesús le dijo ve tu hijo vive y el hombre ¿qué dice? creyó que la palabra que Jesús le dijo y se fue el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue se fue aceptando que si Jesús le dijo así iba a ser creyó la palabra creyó a la palabra de Dios y esa fe oiga bien esa fe que tuvo fue la que hizo la diferencia y así es con la salvación hermanos Dios lo dijo que yo soy salvo dice la Biblia que Dios en su palabra dice el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo no tiene la vida Dios lo dijo yo le pedí a Cristo que entrara a mi corazón lo creo y eso es todo no necesito más pruebas no necesito que nadie me trate de convencer creo que así es porque Dios lo prometió amén hermanos la Biblia dice si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que lo levantó de los muertos serás salvo Dios dijo serás salvo y eso es suficiente para nosotros eso es lo que se toma para ser salvo creer a la palabra de Dios creer a las promesas de Dios versículo 51 cuando ya él descendía sus siervos salieron a recibirle y le dieron las nuevas diciendo tu hijo vive entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron ayer a las 7 le dejó la fiebre y el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa con toda su familia se acuerdan como el carcelero de Filipos que creyó él y luego fue y fueron salvos él y toda su casa gloria a Dios amén hermanos aunque no lo crean hermanos yo anoche estaba orando de rodillas yo sé que muchos estaban orando conmigo pero mi esposa dejé de decirles lo que estaba pasando porque ya era noche pero mi esposa la mandan a casa le dicen que todavía no que tiene que esperar y luego mi esposa me dice dos horas después ya va rumbo para allá ya no aguanta las contracciones y ora para que la admitan que no la manden otra vez a casa y llega y la revisan y estaba dilatada a siete siete y medio y hermanos yo acababa de pedirle al Señor yo acababa de rodillas a pedirle a mi Dios Señor que ahorita mismo rumbo al hospital ella se dilate Señor ella se dilate abra lo suficiente para que ya no la manden a casa y pueda tener a su bebé y como treinta cuarenta minutos después me manda así ya está en nueve ya va a empezar a empujar hermanos Dios contesta la oración Dios en su misericordia en su fidelidad contesta la oración y uno dice mira le pedí al Señor y Dios contestó hace una semana un poquito más de semana les dije a ustedes hermanos Dios va a hacer lo que nosotros no podamos hacer si nosotros hacemos lo que debemos hacer Dios nos va a demostrar de maneras increíbles como nos va a mandar bendiciones para llegar a nuestra meta y el viernes de esta noche llegan los hermanos con ese carro a la casa yo no sé usted pero yo lo veo como Dios diciéndome mira me pediste y te estoy contestando sigue adelante sigue creyendo sigue confiando sigue trabajando porque Dios cumple sus promesas Él dijo no te desampararé ni te dejaré amén hermanos pero hay que creer a la palabra hay que creer las promesas de Dios número uno la fe que hace una diferencia no tiene que ver para creer está conmigo la fe que hace una diferencia no tiene que ver para creer mire Juan capítulo 20 versículo 24 pero Tomás uno de los doce llamado Didimo no estaba con ellos cuando Jesús vino le dijeron pues los otros discípulos al Señor hemos visto Él les dijo si no vieron sus manos la señal de los clavos y metieron mi dedo en el lugar de los clavos y metieron mi mano en su costado no creeré no creeré ocho días ocho días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo pasa vosotros luego dijo a Tomás pon aquí tu dedo mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas que incrédulo sino creyente entonces Tomás respondió y le dijo Señor mío y Dios mío Jesús le dijo porque me has visto Tomás creíste bienaventurados los que no vieron y creyeron Hebreos 11 1 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve amén hermanos segunda a los corintios 4 16 vaya ahí conmigo por favor segunda a los corintios 4 16 el apóstol Pablo sufrió mucho le pasaron muchas cosas ahí está contando todos los sufrimientos todas las pruebas por lo que pasó en segunda a los corintios 4 versículo 16 dice por tanto no desmayamos eso quiere decir no nos desanimamos antes aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando el interior no obstante se renueva de día en día porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son eternas eternas la fe que hace una diferencia en la vida de una persona no tiene que ver para creer amén hermanos acuérdese de eso que no se le olvide eso muchas veces somos humanos y en nuestra humana debilidad queremos ver para creer y muchas veces no vemos lo que quisiéramos no vemos los resultados no vemos la contestación a la oración que hicimos al Señor en el tiempo que nosotros queríamos y empezamos a querer tirar la toalla empezamos a querer desanimarnos empezamos a echar pasos para atrás no hermanos siga confiando en el Señor el Señor trabaja cuando ve que hay en nosotros verdad la fe que no tiene que ver para creer dice la Biblia que esa fe dice sin esa fe es imposible agradar a Dios es necesario que el que crea que el que se acerca a Dios crea que le hay que es galardonador de los que le gusta dice el Señor quiere ver esa fe en nosotros por eso la persona para ser salva es por fe por gracia por medio de la fe amén hermanos pero hay que creer hay que no hay que no hay que estar esperando ver para creer hay que actuar por fe diciendo el Señor lo va a hacer porque así lo prometió yo voy a obedecer número dos la fe es por el oír la palabra amén la fe es por el oír la palabra romanos 17 así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios hebreos capítulo 11 versículo 8 mire conmigo ahí hebreos 11 8 por la fe está ahí hebreos 11 8 por la fe habitó por la fe Abraham siendo llamado obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió que dice sin saber a donde iba no estuvo esperando a que Dios le dijera mira vas a ir a tal ciudad ya te tengo todo listo ahí te tengo tu casa te tengo tu terrenito no 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 salió salió sin saber a donde iba sigamos leyendo versículo 9 por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena morando en tiendas con Isaac y Jacob coherederos de la misma promesa porque está porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios no es así con nosotros la vida cristiana hermano muchas veces vemos lo que otra gente tiene vemos lo que la otra gente hace y nos da envidia y queremos también eso y pensamos si Dios me bendijera y pudiera tener eso porque no tengo eso hermano nuestra mirada debe estar arriba en los cielos donde está nuestra ciudadanía usted y yo somos peregrinos vamos de paso no 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 base su fe y su fidelidad y su obediencia al Señor basado en cuantas cosas el Señor le da ya tiene lo más importante ya tiene su salvación ya tiene un hogar en el cielo lo demás es por añadidura hermanos Abraham dice que así vivió y mire que Dios le bendijo Dios le bendijo con más de lo que él se imaginaba que le iba a bendecir pero cuando él empezó a agradecer al Señor no tenía nada ni esperaba nada y vivió en tiendas como extranjero amén hermanos sin tener su casa propia sin tener su tierra propia sin tener nada seguro pero anduvo moviéndose de un hogar a otro con sus hijos confiando en el Señor viviendo creyendo a la promesa de Dios versículo 11 por la fe también la misma Sara siendo estéril recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad porque que dice creyó que era fiel quien lo había que prometido porque creyó que era fiel quien lo había prometido creyó la promesa de Dios que tremenda familia una familia que vive por fe y esa es la herencia que se pasa a los hijos Isaac también fue el hijo heredero el hijo que representa a Cristo el hijo que también vivió por fe amén hermanos mire conmigo Gálatas 3 versículo 6 Gálatas 3 6 Gálatas 3 6 así búsquelo por favor quiero que lo vean Gálatas 3 6 así Abraham creyó que dice a Dios no dice creyó en Dios creyó a Dios y le fue contado por justicia sabed por tanto que los que son de fe estos son hijos de Abraham y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles dio de antemano la buena nueva Abraham diciendo en ti serán benditas todas las naciones de modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham amén dice tú vives por fe las promesas de Abraham son para ti también la herencia de Abraham es para ti también gloria a Dios amén una herencia eterna pero Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia amén hermanos la fe es por el oír la palabra creer en las promesas de Dios en la palabra de Dios número 3 creer en Dios cualquiera lo dice creer en Dios cualquiera lo dice especialmente hoy en día creer a su palabra eso es verdadera fe creer en Dios cualquiera lo dice creer en su palabra eso es verdadera fe Santiago 2 19 Santiago 2 19 búsquelo por favor quiero que lo vean es importante Santiago 2 19 ya me quedan como ni 10 minutos para terminar créanme no va larga la cosa póngame atención un poquito más Santiago 2 19 ya lo encontró tú crees que Dios es uno bien haces también quienes los demonios creen y tiemblan hasta los demonios creen en Dios hasta los demonios creen en Dios y eso que los hace hijos de fe los hace salvos a los demonios no cualquiera creen en Dios cualquiera creen en Dios amén si yo creí en Dios y eso que no crees a su palabra está dispuesto a confiar en sus promesas porque eso es verdadera fe amén hermanos número 4 para ser salvo uno necesita creer la palabra de Dios para ser salvo uno necesita creer la palabra de Dios primero a los corintios 15 primero a los corintios 15 versículo 1 además os declaro hermanos el evangelio que os he predicado el cual también recibisteis en el cual también perseveráis por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado sois que salvos si no creísteis en vano porque diría eso la palabra porque hay unos que creen en vano hay unos que realmente no creen al evangelio hay unos que no creen realmente al mensaje amén hay mucha gente que encontramos que dicen yo si creo en Dios yo si creo en Jesucristo yo le acepto todos los días si o no pero usted y yo sabemos porque la vida Cristo dijo por su fruto los conoceréis sabemos que realmente no creen ellos dicen que creen pero realmente no están creyendo porque si creyeran a la palabra de Dios se notara un cambio en sus vidas amén y por eso el apóstol dice si no creísteis en vano no es que se pierda las salvecidas que algunos simplemente ni siquiera la tienen porque realmente no creyeron para salvación amén y dice el apóstol ahí versículo 3 porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras y que fue sepultado y que resultó el tercer día conforme a las escrituras está dando el evangelio que dice Romanos capítulo 1 hermanos Romanos capítulo 1 dice porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree tienes que creer ahí hay poder para salvarte pero tienes que creer a que a la palabra de Dios a la promesa de Dios al evangelio que Cristo murió fue sepultado y resucitó al tercer día por tus pecados y creerlo que murió por ti para salvarte a ti aunque tú hubieras sido el único ser humano en el mundo Cristo hubiera muerto por ti el poder de la salvación del evangelio está en creer Juan 5 24 Cristo dijo de cierto de cierto os digo el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida el que cree dice a la palabra del que me envió me está siguiendo hermano eso es lo que hace la diferencia ayer estaba fui a visitar a la hermana Irma Osornio oren por ella está recuperándose pobrecita le está doliendo mucho su rodillo estaba ahí la hermana Aurora estábamos hablando me estaban platicando de su papá que su papá verdad tiene ya anteriormente aceptó a Cristo como salvador pero batalla con con los ustedes saben las creencias de la religión y todo eso les dije bueno si él puso su fe en Cristo y le recibió sinceramente en su corazón él está algo y es difícil dejar malas costumbres malas ideas que trae uno ideas equivocadas del pasado si me está siguiendo lo más importante hermana Aurora es esto que él haya creído en la promesa de Dios y que esté confiando únicamente en Cristo para su salvación amén ahí es donde está la 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 duda a veces no cuando alguien gana a su papá a su mamá para Cristo que ya están ancianos que ya tienen años en la religión y le dicen a uno si si yo acepto si yo creo pero 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 siguen hablando de la misma manera y es difícil para ellos asimilar lo que uno dice es que estoy esperando mi esposa estaba esperando ver que su mamá demostrara algo de de evidencia de que realmente había creído y por eso antes de cuando su mamá estaba muy enferma se fue y pasó toda una semana con ella todos los días hablando del señor ella quería confirmación del señor de parte de evidencia de su mamá que había entendido y que verdaderamente ella estaba creyendo en Cristo para su salvación y eso es lo que hay que ver eso es lo que hay que pedir eso es lo que hace la diferencia porque fe muchos dicen que tienen fe muchos dicen que tienen fe en Cristo pero realmente no están creyendo a su promesa porque a la hora de la hora dicen pues quien sabe si voy a ir al cielo o no yo no estoy realmente seguro y tienes que portarte bien mi hijo mi hijo no es que tengas que portarte bien es que él ya lo hizo todo mi vida mi alma está en las manos de mi señor no se trata de lo que yo hago como yo vivo se trata de su fidelidad y estoy confiando únicamente en su palabra porque él lo dijo amén hermanos para ser salvo no necesita creer la palabra de Dios número 5 vivir por fe es vivir confiando en sus promesas vivir por fe es vivir confiando en sus promesas hebreos 10 19 rápidamente hebreos 10 19 así que hermanos está hablándole a cristianos ahora así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo este es de su carne y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia perdón y lavado los cuerpos con agua pura mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos tanto y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca se fijó lo que dijo mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió así vive el cristiano por fe en las promesas del Señor y porque él prometió él prometió que me tenía un hogar preparado en el cielo y por eso vivo por fe sigo siendo fiel al Señor no dejo de congregarme voy a la iglesia amén también él dijo que un día toda rodilla va a doblarse toda lengua va a confesar y un día vamos a estar ante su tribunal para dar cuentas de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo sea bueno y sea malo y por eso porque creo que Dios cuando Cristo cuando dijo eso porque lo va a hacer va a suceder me mantengo fiel amén hermano mire lo que dice ahí más adelante en Hebreos 10 35 no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón que es confianza hermano fe fe porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará más el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición sino de los que tienen fe para preservación del alma vivir por fe es vivir confiando en sus promesas me pregunto ¿cuántos cristianos verdaderamente creerán en la palabra de Dios? ¿por qué hizo eso pastor? porque viven no como que creen en sus promesas él dijo nunca te desampararé ni te dejaré amén es una promesa del Señor víneme aquí pero nada más se pone dura la cosa y muchos empiezan a desanimar empiezan a desmayar empiezan a hablar de tirar la toalla y digo bueno no crees no crees lo que dice ahí el Señor nunca te desampararé ni te dejaré amén hermanos entonces no se desanime no se desespere no se desaliente no tire la toalla porque él dijo no te desampararé ni te dejaré amén dice la Biblia en Romanos 8 28 sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien amén entonces deje de quejarse cuando no le va bien deje de quejarse cuando viene una dificultad perdió el trabajo le quitaron un salario está la amenaza de que va a perder los soñadores el DACA y todo eso ay ahora que vamos a hacer mi confianza está en el Señor no está en Donald Trump amén me está siguiendo no se desaliente hermano no se desespera no se desanime no empiece a pensar que voy a hacer que voy a hacer siga obedeciendo por fe al Señor confiando en el Señor el Señor mueve corazones Él está en control de todo amén y a propósito lo que hizo el presidente no es malo hermano muchos lo ven como malo la noticia la prensa lo está haciendo ver como un mal hombre que es racista y que la trae contra los hispanos ahora quiero conceder él tiene una base de puros gringos americanos que quiere agradarlos con sus decisiones porque votaron por él y él dijo que iba a hacer algo acerca de inmigración y por eso lo está haciendo pero la verdad es esta la razón que Obama pasó esa ley para los soñadores es porque el Congreso no pasaba ley de inmigración y como no pasó ley de inmigración Obama tuvo que hacer una orden ejecutiva que no debió haber hecho porque eso le corresponde al Congreso Trump lo único que está diciendo es ¿sabe qué? este asunto se va a terminar porque lo que hizo el presidente no debió haberlo hecho el Congreso debió haber hecho el Congreso pasa en una ley si realmente les preocupan estos muchachos tanto pasa en una ley para que no sean deportados eso es lo que está diciendo porque así es como se hacen las cosas ordenadamente el Congreso es el que tiene que pasar la ley ¿sí o no? el presidente no puede circunventar al Congreso amén es la verdad es que hermanos está bueno a lo mejor ahora realmente se va a pasar una ley migratoria hay que confiar en Dios hay que orar no nomás repetir todo lo que vemos en las noticias que están diciendo yo estoy yo estoy yo estoy consciente que este hombre no es muy muy a ni es espiritual ni es conservador realmente dice payasadas y tonterías pero sea como sea es la autoridad del país es el presidente y hay que orar por él ¿sí o no? la Biblia nos manda a hacerlo y hay que confiar en Dios no hay que desesperarnos porque él dijo que él estaba con nosotros y si Dios por nosotros ¿quién contra nosotros? dice la Biblia más el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo él mismo os perfeccione afirme fortalezca y establezca mire que promesa dice cuando viene la aflicción cuando tengas que padecer un poquito no te preocupes después viene la bendición espérala si Dios permite que pagues por un sufrimiento esto es para para refinar tu fe para llevarte a arreglar cosas con Dios y después él te va a afirmar él te va a bendecir él te va a ayudar es nada más por un poco de tiempo no te aguites amén hermano no te aguites no se desanime no se desaliente porque el Señor dijo en su palabra mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús Dios lo dijo si o no amén entonces porque nos ponemos todos desanimados si no hay perdemos el trabajo o no hay un dinero de repente que esperamos porque si él dijo yo supliré todo lo que te haga falta conforme a mis riquezas en gloria amén hermanos empezamos a preocuparnos a estar en ansiosa inquietud en ansiedad cuando la Biblia nos manda por nada estéis afanosos amén el cristiano vive por fe y vivir por fe es vivir confiando en las promesas de Dios probadme ahora en esto dice que va a los ejércitos si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde hay uno de muchos demuestran que realmente no viven por fe porque no no estás creyendo lo que dice su palabra ahí que él abrirá las ventanas y derramará bendición sobre tu vida hasta que sobreabunde él lo dijo y si lo dijo entonces yo por fe doy mi diezmo creyendo que él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición en mi vida pero realmente decimos que creemos pero no vivimos por fe amén no os afanéis pues diciendo que comeremos o que beberemos o que vestiremos porque los gentiles buscan todas estas cosas pero vuestro padre celestial sabe que tener necesidad de todas estas cosas mas buscar primeramente el reino de Dios su justicia y todas estas cosas no serán añadidas si muchos cristianos realmente creyeran la palabra de Dios no trabajarían el domingo no trabajarían el domingo no trabajarían en servicios en días de servicio porque estuvieran confiando que él dijo buscar primeramente el reino de su justicia y todo lo que te hace falta yo te lo voy a dar Dios lo dijo y vivir por fe es creer lo que la palabra de Dios dice muchos dicen que creen pero no viven como que creen alguien dijo tú crees de este libro lo que tú practicas de este libro eso es lo que tú crees de este libro por último número 6 la fe que hace la diferencia se comparte con otro la fe que hace la diferencia se comparte con otros en el versículo 53 ya para terminar Juan 4 53 gracias por poner atención estar calladitos atentos aprecio mucho eso Juan 4 53 el padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho tu hijo vive y creyó él con toda su casa la palabra casa en la biblia quiere decir familia sus parientes toda su casa ese hombre compartió su fe con su familia con sus parientes con quien ha compartido usted su fe recientemente amén con quien ha compartido usted su fe recientemente sabes si usted realmente cree que usted es salvo por fe y que va al cielo que ya no va al infierno como antes iba al infierno ya le hubiera dicho a sus familias para que ellos tampoco vayan al infierno amén pero no le decimos nada no le decimos nada porque estamos más preocupados de que se van a sentir que se van a molestar conmigo de que se vayan al infierno entonces realmente no crees que hay un infierno no no si creo por eso usted a Cristo entonces porque no le vas y le dices a los que más amas a tu familia a lo mejor Dios te pudiera usar para que ellos ya fueran salvos amén hermanos la fe que hace una diferencia es una que cree la palabra de Dios y confía en ella y vive por fe y la comparte a otros eso es todo esa es la fe que hace la diferencia hace la diferencia no solo en tu vida como tú vives sino hasta hace la diferencia en la vida de Dios amén hermanos vamos a orar a tu ojos cerrados Señor bendice tu palabra a tu ojos cerrados a tu ojos cerrados Gracias.